Hola amiguitos y bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. En esta ocasión les voy a mostrar este paquete para jugar de Play-Doh que se llama Boundyard Pulse o Amigos de la Granja. Dice que con este paquete para jugar puedes crear tu propia granja. Aquí podemos ver los animalitos que trae. Este es un perrito, una vaquita, un pollito, una ovejita y este es un pajarito. Esta es la parte de arriba de la caja. Ahí podemos ver a la vaquita y al pajarito. Esta es la parte de atrás de la caja. Aquí vemos a un niño y a una niña jugando con este paquete de Play-Doh y este es el otro lado de la caja que muestra todo lo que este paquete incluye. Bueno, ahora voy a mostrarles qué es lo que contiene esta caja. Estos son unos moldes para crear figuritas. Esto es una parte de la granja. Estos son nuestros animalitos de la granja. Esta es la base de la granja. Aquí podemos ver que trae unos moldes. Este es un elote y esta es una zanahoria. Cuatro botes de Play-Doh. Uno rojo, uno azul, uno verde y uno amarillo. Las instrucciones. Y esta es una parte de la granja. Otro molde. Y estas son las puertitas de nuestra granja. En la parte de atrás vemos que trae muchos moldes para crear frutas y verduras. Bueno, ahora vamos a armar nuestra granja. Vamos a poner la base primero. Y vamos a colocar esta parte aquí. Ahora vamos a colocar las puertitas. Estas van aquí. De igual forma, solamente la metemos ahí. Y hacemos clic. Y ya tomó forma nuestra granja. Miren qué bonita se ve. Desde ahorita les puedo decir que este es uno de mis juegos favoritos de Play-Doh. Bueno, ahora vamos a sacar estos moldes. Miren, esta es una vaquita. Un tractor. Y este es un pollito saliendo del huevo. Vamos a abrir esta otra bolsita. A ver qué trae. Una vaquita. Miren qué bonita. Un perrito. Una borreguita. Miren qué bonita. Por último tenemos a este pollito. Miren qué curiosito está. Y aquí están nuestros cuatro botes de Play-Doh. Verde, amarillo, azul y rojo. Bueno, amiguitos. ¿Y qué les parece si ahora comenzamos a jugar con nuestra granja? Voy a usar el Play-Doh azul para darle forma a este perrito. Voy a colocar la parte de abajo aquí, adentro. Y ahora voy a presionar y vamos a ver qué sucede. ¡Guau! Miren. Qué curiosito se ve el perrito, ¿verdad? Pienso que se ve bonito. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gusta? Ahora voy a darle forma a este borreguito. Para él voy a usar el Play-Doh amarillo. Lo voy a colocar aquí de la misma forma. Y voy a presionar. Y fíjense a ver qué es lo que sucede. ¡Guau! Miren. Qué bonito quedó, ¿verdad? Ahora, usando el Play-Doh rojo, voy a darle forma a este pollito. Y vamos a ver qué tal nos queda. De igual forma, lo voy a colocar aquí adentro. Lo voy a sentar en esta base y voy a presionar. Fíjense a ver qué es lo que sucede. Miren. ¿Les gusta cómo se ve este pollito? Yo pienso que se ve bien curiosito, ¿verdad? Bueno, y ahora este molde, que es como una canastita, lo vamos a poner aquí. Voy a abrir estas puertitas y lo voy a poner aquí. ¿Por qué? ¿Qué creen? Este pollito puede poner huevitos. Así es de que voy a dar vuelta aquí y vamos a ver cuántos huevitos nos salen. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco huevitos. Cinco huevitos son los que puso este pollito. Ahora vamos a darle forma a la vaquita. Para ella voy a usar el play-doh verde. ¿Qué les parece? El verde está bien, ¿no? Lo voy a colocar aquí adentro, de la misma forma. Ahora lo voy a sentar aquí y voy a oprimir. Y fíjense a ver qué es lo que sucede. Guau, miren. ¿Les gusta? Se ve bonita, ¿no? Un poco curiosita. Miren, este juego trae esto, que es como una tapa para este bote de play-doh. Así es de que la pueden sentar aquí arriba y colocarla aquí de este lado. Y se ve curiosita, pero también tiene un molde en la parte de adentro. Y con este molde vamos a crear pastura para darle de comer a nuestros animalitos. ¿Qué les parece? Voy a usar el play-doh amarillo para crear esta pastura. Voy a presionar. Y aquí está nuestra pastura lista. Ahora solamente voy a remover el exceso. Y vamos a darle de comer a nuestros animalitos, porque ellos tienen hambre y necesitan comer. Aquí les voy a dejar su pastura para que puedan comer. En lo que nuestros animalitos comen, nosotros vamos a hacer un tractor. Vamos a remover el exceso. Y aquí está nuestro tractor listo. Miren qué bonito quedó. Vamos a dejarlo aquí. Ahora vamos a darle forma a esta vaquita usando el play-doh azul. Miren qué curiosita quedó nuestra vaquita. ¿Les gusta? Ahora usando el play-doh amarillo vamos a darle forma a este pollito. Y aquí está nuestro pollito listo. Ahora, ¿qué les parece si hacemos estos mondes, que son un elote y una zanahoria? Vamos a hacer el elote primero. Y aquí está nuestro elote. Miren qué bonito se ve. Ahora voy a hacer la zanahoria usando play-doh verde y play-doh rojo. Y aquí está nuestra deliciosa zanahoria. Bueno, y aquí en estas portitas también vienen muchos moldes. Podemos hacer una rica fresa. Miren qué bonita se ve la fresa. Esto es una papa. Y estos son chícharos. Miren qué bonitos se ven. Espero que sepan que son chícharos. Ahora, ¿qué será esto? ¿Ustedes me pueden decir qué es esto? Una zanahoria no creo que sea. Esta otra portita también tiene muchos moldes. Vamos a hacerlos. ¿Ustedes qué creen que sea esto? Ah, yo pienso que es como brócoli. ¿Ustedes qué creen? Esto parece una manzana. ¿Ustedes creen que sea una manzana? Vamos a hacer este otro molde. Esto me parece que es una cebolla. ¿Ustedes creen que sea una cebolla? Bueno, amiguitos, y como ven, este juego es súper divertido. Pueden crear todo tipo de animalitos, pueden crear un tractor para ir a cosechar las frutas y verduras, y pueden crear pastura para darle de comer a los animalitos. Yo me divertí muchísimo con este juego de Play-Doh. Y bueno, yo espero que a ustedes también les haya gustado mucho. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su animalito favorito, y también déjenme saber cuál de estas frutas y verduras les gusta más. Les recuerdo que si quieren ver videos y fotos que no he subido aquí a mi canal, visiten mi blog. En la caja de información les voy a dejar el link para que puedan visitar mi blog y vean cosas que aún no han visto aquí en mi canal. También no olviden seguirme por Facebook. Bueno, amiguitos, eso es todo por hoy. Recuerda, si no te has suscrito a mi canal, te puedes suscribir en la parte de aquí abajo. Recuerda de regalarme un like, comentar y compartir este video para que otras personitas lo puedan ver. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! Bye, bye. ¡Hasta luego!